Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar Turilme X7 Max 5G. Para eso, elegimos español, de aquí, marcamos el idioma y pulsamos siguiente, ahora elegimos la región, continuamos, ahora marcamos esta opción, la última, para estar de acuerdo con el documento, continuamos, ahora marcamos esta opción, la última, para estar de acuerdo con todos los documentos de aquí, pulsamos siguiente y aquí nos conectamos a una red wifi, elegimos una red de aquí e introducimos la contraseña, pulsamos aquí arriba a la derecha y continuamos. Ahora puedes activar tu asistente de wifi, continuamos. Ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones, no lo vamos a hacer, pulsamos no copiar. Y aquí iniciamos en nuestra cuenta de Google, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos siguiente, e introducimos la contraseña, continuamos, aquí pulsamos acepto, ahora pulsamos más, más, más y aceptar, aquí elegimos un buscador, marcamos, por ejemplo, Google Chrome y continuamos. Y ahora puedes continuar con la configuración o simplemente pulsar salir y recibir recordatorio. Ahora podemos establecer una contraseña, añadir nuestra huella dactilar o cara, nosotros vamos a establecer, pulsamos aquí, utiliza otro tipo, un patrón, aquí puedes también establecer un pin o una contraseña, aquí dibujamos nuestro patrón, ahora lo confirmamos, ahora puedes activar actualizaciones automáticas, continuamos, ahora puedes importar datos desde tu teléfono antiguo, nosotros vamos a configurarlo como nuevo, pulsamos comenzar, y ya está, como ves, ya puedes usar tu teléfono sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Mira.